En este momento en el aire de Cumbia de la Pura estamos para conversar con este artista nacido en la provincia de Tucumán. Franco Arroyo, ¿cómo estás? Buenas noches. Lucho Rombolá te saluda. Hola Lucho, ¿cómo estás? Buenas noches. Espero que se encuentren bien. Un gran placer conversar con vos, Franco, y te agradecemos que nos hayas dado unos minutos en esta noche. No sé si hay laburo o estás descansando. Bueno, mirá, por suerte, bueno, no sé si por suerte o no tanto, este fin de semana no trabajamos. Ya veníamos trabajando después de estas largas vacaciones que tuvimos de dos años. Arrancamos hace un mes, la verdad, no estábamos acostumbrados, ya no estábamos tan acostumbrados a trabajar tanto. Así que hace un mes que venimos a full de gira, de viajes, volviendo casi toda la normalidad. Así que estábamos un poco como muy cansados. Y por suerte este fin de semana, digo por suerte porque creo que me hacía falta. No estábamos acostumbrados a trabajar tanto después de tanto tiempo, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, estoy contento de no trabajar por lo menos este fin de semana. Bueno, entonces vamos a aprovechar para conversar con vos de algunos aspectos de tu vida en los que me gustaría ahondar. Y empezar con tu infancia en Tucumán. ¿Es verdad que la música de esos años no era la cumbia? Era el rock, eras fanático de Kiss y de Rod Stewart. Y que incluso a los 12 años cantaste en un coro de iglesia, pero hacías temas de sui generis y pastoral. Bueno, esos fueron mis comienzos, sí. Por supuesto, era lo que se escuchaba en mi casa, al menos por el lado de mi hermano, mis primos, que escuchaban rock. Entonces, bueno, yo también me enganchaba en esa. Si bien mi vieja era de escuchar tango, folclore y toda mi niñez, tengo recuerdos de las gitarreadas en la casa del tío Néstor, donde se cantaba mucho folclore. Claro. Pero me gustaba mucho el rock, como te digo, porque eso escuchaba mi hermana y quizá mis primos. Entonces, de ahí viene un poco el gusto. Y desde muy pequeño, sí, era fanátiquísimo de Kiss y de Rod Stewart. Kiss y de Rod Stewart ya cantaba en inglés, por supuesto, un inglés mezclado con árabe, porque uno no se entendía bien. Claro. Pero bueno, intentábamos al menos cantar en inglés. Y luego, cuando te fuiste a la ciudad de San Miguel de Tucumán, participaste de algunas bandas de rock, una de ellas de heavy metal. Sí, bueno, yo hice rock hasta muy poco tiempo antes de arrancar con esto de la cumbia. Y era un poco reacio hacer esto. En realidad arranqué cantando cuarteto porque era lo que se escuchaba en Tucumán por aquellos años. Claro. Te estoy hablando a principios de los noventa. Y sí se escuchaba cumbia, pero se escuchaba mucho más cuarteto. Entonces, yo tocaba con mis bandas de rock y bueno, y eso era lo que me gustaba hacer. Y lo hacíamos, por supuesto, ¿no? Teníamos varias bandas, porque andaba en una, en otra, ¿viste? No íbamos pasando, estaba como baterista, pero más me defendía con el tema del canto. Así que nos dedicamos a hacer rock por aquellos años. Bien. La cumbia llegó a tu vida después de esa experiencia en el cuarteto, cuando te sumaste como percusionista de Gladys Jiménez, mucho más conocida como la bomba tucumana. Incluso con el correr del tiempo, Gladys se transformó en tu pareja. Tuvieron un romance de algunos años, si no me equivoco. ¿Considerás entonces que, de alguna manera, fue Gladys quien te abrió la puerta a la bailanta? Sí, también, si se quiere, sí. Yo, por supuesto, en aquellos años, bueno, arranqué tocando cuarteto por insistencia de un amigo mío, que tampoco no sabía nada de cuarteto, era más rockero que yo. Claro. Y paré a tocar ahí. Y entonces ahí me empecé a mezclar con algunas bandas que hacían cuarteto, que uno eran los músicos de Gladys, y en uno de esos, ¿viste? Fue ahí que no podía, me mandaron a mí a hacer un cambio, y ahí me quedé, y bueno, después hicimos mucha onda con Gladys. Y por supuesto que empecé a tocar con ella, ¿no? Y estuvimos saliendo un tiempo, y hasta que tuve la posibilidad, ella trabajaba con una oficina, era representante de Gonzalo. Claro. Era su representante, y también era representante de un grupo Comanche, un grupo que estaba, un grupo de juveniles, muchos lo conocen, por supuesto. Y estábamos buscando un músico percusionista. Entonces, bueno, me llegó esa propuesta a mí para hacerlo, e hice como un pequeño casting prácticamente, que trae de una así, y ahí arrancamos con esa etapa que fue Comanche, que fue para mí el jardín de infantes. Sí. Siempre lo digo porque, vos imagínate, yo venía de mi Tucumán natal, encima soy de Tucumán del interior, de un pueblito muy chiquito que se llama Villa Belgrano, que es en mi campo, ahí a 100 kilómetros de San Miguel. Entonces, venir acá a Buenos Aires era como algo muy distinto. Y ahí arrancamos a hacer mis primeros pasos, ya como forma profesional de la música, ¿no? Y contame de esa experiencia con Comanche, porque Comanche marcó un antes y un después en la movida tropical, tomando estéticamente el ejemplo de los fantasmas del Caribe, aparecieron los pibes con pelo largo, en cuero y apenas un chaleco que cubriera el cuerpo. Ahí compartiste plantel con Ariel Casco y también con Daniel Guardia, el cordobés que fue durante mucho tiempo cantante del grupo La Barra. ¿Qué recordás de esa época? Bueno, como te digo, fue el jardín de infantes. Para mí es una etapa realmente muy linda, de mucho aprendizaje, y comenzamos a desandar en este camino de la música, ya como te decía, en forma profesional, haciendo gira, aprendiendo lo que era tocar para mucha gente. Y bailar también, ¿no? Sí, también, también. Ahí aprendimos de todo, ¿viste? Hacer corios. Un eterno... Sí, yo era muy duro para bailar, ¿me acuerdo? Porque yo estaba en las congas, entonces yo no hacía tanto los pasitos. Claro. Pero había veces, y había John, donde nos exigían, podía hacer pasitos, y era una cosa que yo... Mándenme atrás, por favor, porque por ahí yo me equivocaba y me escondía detrás de alguno, ¿viste? Claro, claro. Pero sí, fue una etapa hermosa, de muy lindos recuerdos. Participaste también de ese famoso videoclip en el que llegan en un auto descapotable a una estación de servicio y se tira el agua. Sí, por supuesto, de ese gran video, de videoclip, del gran éxito de Comanche, tonta. Claro. No, no, tenemos unos recuerdos realmente... Bueno, mirá, después de tanto tiempo y de tantos años, nos encontramos sin querer en una propaganda para una línea de teléfonos móviles. Sí. Y nos reencontramos nuevamente, porque si bien nos veíamos con alguno, con otro, por ahí nos cruzábamos en algún escenario, en esa propaganda nos encontramos nuevamente y lo que nos divertimos haciendo esa propaganda fue tremendo. Y de ahí quedó el grupo de WhatsApp de Volvió con Manche. Ah, mirá. Entonces comenzamos a estar un poco más activos y a charlar. Bien. Y por supuesto que a juntarnos y a pasar lindos momentos y a recordar tantos hermosos momentos que hemos vivido de nuestra infancia, porque éramos jovencitos de 18 años, que estábamos, como te digo, recién rompiendo el cascarón. Entonces nos acordamos de todas esas aventuras que tuvimos con Comanche y realmente la pasamos muy bien cada vez que nos juntamos recordando esos buenos momentos. Muy bien. Bueno, después te transformaste en cantante, empezaste a ponerte adelante, al frente, en la delantera del escenario en el año 97 y 98. De hecho, fuiste vocalista de Los Gorilas, banda que arma a Toni Gariglio junto a Toti Jiménez. Nos dijo Toni Gariglio alguna vez, Gorilas funcionó porque se aprovechó el impacto de Gilda. De hecho, en esos discos aparecían canciones como Corazón Herido, Rompo las Cadenas. ¿Considerás lo mismo también? ¿Gilda fue una influencia muy grande para que Gorilas triunfara? Sí, pienso que puede haber aportado, ya que teníamos el mismo estilo y era un estilo que quizás muy poca gente, por no decirte, no hacía nadie, más que Gorilas, que era una cumbia romántica. Creo que ha ayudado muchísimo a que Gorilas surja como muy rápido, porque apenas salió Gorilas, comenzamos a trabajar y a viajar como si fuéramos una banda conocida de años, ¿no? Yo pienso que es por eso, era como la banda que continuaba después haciendo ese lindo estilo de música como era Gilda, ¿no? Que había muy poca gente que hacía ese estilo, así que creo que fue una ayuda bastante muy buena para nosotros, ¿no? Si bien, si bien Gorilas era una banda como muy poderosa y a donde iba te podías, te ibas a llevar una gran sorpresa muy bonita porque era una banda que sonaba muy bien y que hacía las cosas en serio. Claro. Te digo que hacía las cosas en serio porque, bueno, éramos muy respetuosos a la hora de hacer shows y todo eso, de preparar un buen repertorio y sobre todo queríamos sonar re bien y éramos una aplanadora de la cumbia y entonces, bueno, todo eso ayudaba a que Gorilas sea una banda legendaria como fue y quedó ahí. Todavía la gente me recuerda cuando voy a los shows, ¿viste? Yo me acuerdo que fui a verte en tal lugar y quería hacer algo impresionante. De hecho, tratábamos de brindar muy buenos shows. Un poco distinto a lo que se venía haciendo por ahí en la cumbia, que era como un poco algo más modesto. Nosotros veníamos con todo el poder, con todo el sonido. Claro, claro. Me acuerdo que veníamos en cada show que nosotros hacíamos, teníamos un gorila inflable que medía como 15 metros. Y vos imagínate un gorila inflable de 15 metros. ¿En un baile? Claro, en la puerta de los bailes. Una locura. Que se movía ahí con un sabor boca roja porque tenía una luga, estaba muy bien hecho. Sí. Y era sensacional. Venían, me acuerdo, en todos los lugares donde íbamos, venían a la gente de todos los medios a hacer unos reportajes porque era algo muy novedoso que llegaba al pueblo. Ahora, Franco, a pesar de esa locura que significó Gorilas y que incluso vos hayas compuesto la canción Amarte de a Poquito, que fue el hit del segundo disco, El Poder de la Música. En el año 99 pasó algo que vos definiste en algún momento como el día más triste de tu vida, que fue cuando Líder Music decidió partarte de Gorilas y puso luego para el disco Extrañándote del año 99 a otro vocalista, un muchacho mendocino. Bueno, ¿por qué Líder no quiso que vos continuaras pese al éxito? Bueno, es que en realidad no sé si fue específicamente Líder. Para mí, creo yo, ya esto te lo cuento de oído, porque la verdad que bien, bien no lo sé. Si bien yo estuve ahí, pero no lo sé. Yo creo que viene más por el lado de mis ex compañeros de Gorilas. Ok. En este caso, en este caso, Totín Jiménez y Emiliano Basay, que eran uno de los socios. Y bien yo también era socio de Gorilas, pero era como que la mayoría había decidido de que yo ya no esté. Quizás porque no compartíamos los mismos pensamientos y quizás, qué sé yo, era como que se pensaban por ahí que el éxito venía por qué eran, qué sé yo, no sé, el exdirector de Gilda y por ahí pensaban que el estilo era de ellos. Bueno, en fin, yo pienso que viene por ahí el tema. Ellos obviamente se lo informaron a Líder y Líder fueron los que lamentablemente me tuvieron que dar esa noticia a mí. Ok. Cosa que a mí me cayó como un balde de agua fría porque nunca pensé, yo estaba trabajando. De hecho, no me quería separar nunca. Me parecía cómodo, me parecía, confiaba mucho en el producto. Si bien, te digo, teníamos varias diferencias en cuanto a la hora de trabajar, pero estaba cómodo. Creo que podíamos llegar a ponernos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, no fue así. Me informaron que querían que la compañía que haga un solista, yo no quería. Bueno, ahí me enojo, tiro todo, no quería cantar más, hasta que después de tiempo decidí y pensé en formar una banda. No como solista, porque la verdad que no quería ser solista. Era como muy joven, no sabía mucho de este gran mundo de la música, de la cumbia. Claro. Eran épocas realmente muy importantes para este género, ¿no? Entonces, me busco a Tony Gariglio, que era la persona en realidad que me había llevado a Borila. Yo a Tony lo conozco en un estudio de grabaciones y grababa para, no sé, creo que para el 90% de las bandas de la movida tropical. Bueno, Tony Gariglio era grabado para todos ellos. Claro, era un gran productor. Mirá, Franco, perdón. Tony, ¿sabés qué nos contó? Y quiero ver si me ratificás la historia o la modificás o la cambiás. Nos dijo que cuando se arma la rosa, vos te habías separado y él también, y como no tenían dónde vivir, cayeron a la casa de su madre, la madre de Tony. Los dos estaban separados, sin un mango, sin laburo. La madre les daba de comer y ahí nació la rosa. ¿Puede ser? Totalmente, totalmente así. Así como te lo contó Tony, bueno, así pasó. Él se separó, yo me separé también y estábamos en Pampa y la vía. Entonces, mira, eran épocas difíciles donde uno, por ahí ya venía con un ritmo de trabajo, donde vos decís, esto me va a durar para siempre. Y de golpe y porrazo encontrarte sin banda, entonces los ahorros como que se fumaron entre que estudio de grabación y todo eso. Por suerte, la compañía Lider Music confiaba mucho en nosotros y nos mandó a grabar rápidamente. Por aquellos años no era que vos te vendías a un estudio de grabación a grabar, porque económicamente era como casi imposible. Entonces necesitabas de una gran empresa, en este caso como Lider Music, que era una compañía líder por aquellos años, que nos pudiera bancar a hacer este producto. Hola, Franco. Se cortó la conversación con Franco Arroyo en un momento muy interesante. Nos estaba relatando cómo fue el inicio del grupo La Rosa. Sin laburo, sin pareja, sin un mango en el bolsillo. Se encuentra con el productor Tony Gariglio, con quien había compartido la formación del grupo Los Gorilas. Y ahí empieza a pergeniarse esta agrupación. Vamos a intentar conectarnos de nuevo con Franco Arroyo, el artista nacido en la provincia de Tucumán, que está conectado nuevamente. ¿Franco, estás ahí? Acá está, no sé qué pasó, qué toqué, pero se cortó. Nada, cosas que pasan, la tecnología. Bueno, nos contabas ahí al momento en que se pergenió La Rosa en la casa de la madre de Tony. Sí, bueno, y entonces eran, como te digo, momentos muy difíciles. Entonces le digo a Tony, me estoy separando y no tengo dónde ir a vivir. Y me dice, yo estoy exactamente como vos, también se estaba separando y no tenía dónde vivir. Y le digo, ¿qué hacemos de nuestra vida? Ya teníamos un mango, es que todo mal. Entonces me dice, mi mamá está alquilando una casa muy grande y se siente sola. ¿Por qué no nos acomodamos? Y por supuesto que fuimos y usurpamos la casa de Gloria, la mamá de Tony. Y era madre, ¿viste? Entonces nos mimábamos, nos cocinábamos, engordamos varios kilos. Bien, bien. Y nos daba la tranquilidad como para nosotros comenzar a trabajar en este nuevo proyecto, esta nueva banda que hasta ese momento no sabíamos qué iba a hacer. Pero yo ya le había confesado a Tony de que no quería ser solista y que queríamos que seamos una banda y quería que él sea mi socio porque era un productor que conocía mucho de esta movida y eso a mí me parecía como importante. Bien. Por supuesto que me gustaba su manera de trabajar, un tipo muy profesional y que yo creía que era lo mejor para mí. Así que por eso lo invito y de ahí formamos este proyecto que se llamó un montón de nombres pero terminó llamándose La Rosa. Y que fue un gran éxito, sacaron juntos al frente de La Rosa unos cinco discos, si no me equivoco. Y hay una anécdota, quiero que me la confirmes. Es verdad que una vez fueron con La Rosa a actuar a Tucumán y que cuando terminaron el show se subieron a la camioneta que los trasladaba a otro baile o al hotel, desconozco, pero iba una fan, una fan me imagino, habrás tenido muchísima fan si debés tener, y que gritaba, Franco, te amo, te adoro, sos el más lindo de todos. Y que en una gritó, me encantan tus ojeras. Es verdad. Bueno, eso fue a la salida de... Nosotros íbamos a tocar y nos seguían, no sé, un montón de camionetas, como 40 camionetas más o menos. Y me acuerdo que era un estacionamiento muy grande que había al lado de un baile clásico de ahí de Tucumán. Entonces todas las fans nos dejaban un camino para que nosotros entremos y salgamos, así ellas ordenadamente salíamos. Y en eso que nos venían sacando, íbamos saliendo despacito, todas las chicas del fan estaban adentro de los vehículos. Y bueno, Franco, te amo. Y en un momento hubo como un bache y un silencio de todas las chicas y una loca grita, Franco, te amo, pero te amo por tus ojeras. Y fue una carcajada tan grande que fue como un gol de Palermo, no sé, ese gol que nos hizo entrar en un momento del Mundial, viste así. Claro, claro. De hecho, nosotros en la camioneta lo escuchamos clarito y fue una carcajada de toda la camioneta y esa historia quedó, esa anécdota quedó para el resto de mis días. De hecho, aún hoy, las fans de aquella época me siguen, me vienen a ver, por supuesto, ya son mamá y hasta te diría que son abuelas, pero aún hoy en algún baile por esa escapa que me vienen a ver y me gritan eso y siempre nos matamos de risa porque es algo que quedó para el recuerdo. Claro. Bueno, para ir cerrando, Franco, me gustaría seguir conversando con vos muchísimo tiempo, pero el tiempo apremia. Bueno, es conocido, en el 2017 sacaste tu disco solista, titulado El Mismo, venís trabajando, por supuesto, la pandemia, como a todos los músicos y artistas, los paralizó. Ahora, en pandemia se vio algo muy interesante, que es tu desarrollo de usuario de TikTok junto a tu pareja, una chica de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, con quien ya hace 15 años que están juntos, se han casado en el año 2019 y juntos están ahí haciendo juegos, se divierten. Hay un Franco que es cantante y hay un Franco que es TikToker. Sí, sí, bueno, esa es mi faceta actoral que llevo, que me encanta y que, no sé, nunca la puse. Bueno, en realidad ahora apareció esto de TikTok y dije, ¿por qué no aprovechar eso? Así que empezamos jugando. Imagínate, pasábamos tanto tiempo. Nosotros hicimos nuestra cuarentena acá. Yo vivo en Capital Federal, en el barrio de Boedo. Ajá. Entonces, no podíamos salir a ningún lado, tratábamos de hacer las cosas bien prolijitos, cada 20 días íbamos al supermercado. Después estábamos todo el día en casa y no salíamos absolutamente en todos esos días. Claro, claro. Salíamos a buscar vivir, nada más. Hacíamos las cosas bien, nos cuidábamos mucho. Sí, sí, sí. De hecho, aún lo seguimos haciendo, ¿no? Y matábamos nuestro tiempo haciendo cosas, gimnasia, porque ya habíamos limpiado, acomodado la ropa, pintado, todo y ya no sabíamos qué hacer. Entonces comenzamos a navegar un poco por las redes sociales, descubrimos TikTok y ahí arrancamos a hacer algunos videítos que invito a toda la gente que me busque en TikTok. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, en todos lados, estamos como Franco Arroyo Oficial. Exacto. Franco Arroyo Oficial y ahí sale todo lo nuestro. Bueno, y arrancamos a hacer estos videítos de TikTok, la verdad que nos divertimos mucho y a la gente también y nos piden mucho. Si bien ahora estoy un poco como más vago, pero cuando puedo me subo algún videíto. Claro, y se activó el laburo también. Sí, y ahora volvimos a la normalidad. Y cambia todo. Bueno, Franco Arroyo, muchísimas gracias por darnos unos minutos de tu tiempo en esta noche y poder compartir con vos algunos fragmentos de tu vida y de tu trayectoria. Muchas gracias, Lucho. Te mando un gran cariño, un gran abrazo a toda la gente que nos está escuchando también. Como lo dije, nos buscan en todas las redes sociales como Franco Arroyo Oficial y ahí van a ver todas las novedades que venimos sacando hoy día a día. Así que les mando un beso grande y muy buenas noches. Igualmente, seguimos en contacto. Hasta la próxima. Abrazo adelante. Chau, chau. Chau.